Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Un niño. ¿Pero está usted seguro? ¿Un proceso a un niño? Un niño de 12 años. No puede ser. ¿Cómo nadie va a hacer sentar en el banquillo de los acusados a un niño? ¿Quién se va a...? ¿Un inspector? ¿Aseguran que el acusador es el inspector de la escuela donde va el niño? O donde iba, no sé bien. Señoras, señores, parece que hoy vamos a asistir a uno de los casos más singulares, más insólitos en la historia del Tribunal del Pueblo. Se nota una enorme curiosidad en la sala. Curiosidad y al mismo tiempo diríamos extrañeza, desconcierto. Lo único que se sabe de cierto es que el acusado se llama Domingo Suárez. El orden del día oficial anuncia proceso a Domingo Suárez, pero se nos asegura de buena fuente que Domingo Suárez es un escolar de 12 años. ¿Así que un inspector escolar, dice usted? ¿Y de qué lo acusa? De desertor, dicen. No sé, no entiendo. ¿Cómo desertor? ¿Desertor de qué? ¿Del ejército? Desertores pueden ser los soldados, pero un niño... Ya le digo, señora. Yo tampoco entiendo nada. Habrá que esperar. Así que tendremos que juzgar a un niño. Ser jurados en un juicio a un niño. ¿Y qué vamos a hacer? El tribunal nos ha citado. Hemos sido nombrados para jurados. ¡Qué horrible! Pero no hay ningún niño en la sala. Lo deben tener adentro. A lo mejor en consideración a su edad no lo... Atención, el juez ya avanza hacia el estrado, de modo que bien pronto saldremos de duda. Jurado número 13, por favor, ocupe su sitio invisible, que sus demás compañeros ya están reunidos. El tribunal del pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Sé que esta audiencia va a ser un tanto insólita. Pero este no es un tribunal legal ni jurídico. Es el tribunal del pueblo abierto a todos los problemas humanos. Por eso ha hecho lugar a este proceso. Tiene la palabra el fiscal. ¿Nombre? Eduardo Varela Vázquez. ¿Profesión o cargo? Docente. Inspector de enseñanza primaria. Exponga su acusación. Señor juez. Señores jurados. No vengo a este tribunal a pedir un juicio. Sé que no se puede enjuiciar a un niño. Prueba de ello es que el niño ni siquiera se encuentra presente en la sala. Más bien vengo a pedir una encuesta judicial. Una investigación. Para que este tribunal de casos humanos aclare el caso de Domingo Suárez. ¿Qué ha hecho Domingo Suárez? Dejó la escuela. Abandonó la escuela, señor juez. Desertó sin haber terminado siquiera tercer grado. Ah, eso era desertar. ¿Vio? Es lo que nosotros, los educadores, llamamos un caso de deserción escolar. Un niño desertor. ¿Por qué traigo este caso al tribunal? Porque lamentablemente no es un caso aislado. Todos los años, cientos de miles de niños latinoamericanos desertan. Abandonan la escuela sin terminarla. Desaprovechando el esfuerzo que hace el Estado para darles instrucción. ¿Cientos de miles de niños, dice usted? ¿Acaso sean millones? ¿Y por qué se van de la escuela? Es lo que no sabemos. Justamente, señor juez, tengo la esperanza de que estudiando el caso de Domingo Suárez, el tribunal logre esclarecer las causas de este trágico problema. Bien. El tribunal está dispuesto a investigar. Adelante. Señor juez, la sociedad ha hecho todo por Domingo Suárez. Le ha brindado enseñanza gratuita. Le ha dado la oportunidad de adquirir una instrucción y con ella un porvenir. Podríamos decir que Domingo Suárez es un niño privilegiado. El tribunal sabe, no lo voy a ocultar, que en nuestro país, desgraciadamente, las escuelas no alcanzan. Que están desbordadas. Que año tras año quedan afuera muchos miles de niños. Que con gran dolor nos vemos obligados a excluir de los beneficios de la educación a muchos, a muchísimos. En América Latina hay 80 millones de analfabetos. Pero no es el caso de Domingo. Él tuvo suerte. Salió favorecido en el reparto. Hubo un sitio en la escuela para él. Pudo haber terminado primaria, seguir secundaria, quien sabe llegar a la universidad, conquistar un título, una carrera. Pero Domingo ha despreciado la oportunidad. Somos un país pobre, bien se sabe. Sin embargo, el Estado, con sacrificios, le ha costeado la instrucción durante seis años... Perdón, ¿cómo seis años? Dijo usted que dejó sin haber terminado siquiera tercero. Lo que pasa es que repitió todos los años. Aunque recién estaba en tercero. Hacía seis años que iba a la escuela. Ya ve, señor juez, cuánta generosidad, cuánta paciencia se ha tenido con él. Pero él no ha respondido. Ha sido indigno de ese esfuerzo. Lo ha malogrado. Lo poquito que llegó a aprender, bien pronto se le olvidará. Será otro analfabeto más. Como si no tuviéramos demasiados ya. ¿Y se tiene idea de los motivos de su deserción? No, señor juez. Solo supimos por su maestra del año pasado que... Pero será mejor que lo cuente ella misma. ¿Podría llamársela a declarar? Es uno de mis testigos. Puede hacerlo. Actuario, sírvase pasar a declarar la señora de Castro. Bueno, el otro día, a la salida de la escuela, me pareció reconocer a un niño que pasaba con una canasta cargada de verduras. Hizo que no me veía. Intentó cruzar de acera. Pero le salía el encuentro. ¿Tú no estuviste conmigo el año pasado? ¿No eres López? Suárez. Es cierto, Suárez. No tiene tantos niños que... ¿Y qué estás haciendo aquí a esta hora? ¿No has ido a la escuela hoy? No voy más. ¿Cómo que no vas más? ¿No sabes que es obligación? No voy a ir más. ¿No ve? Ahora trabajo. En la verdulería de repartidor. ¿Y usted, señora? ¿No intentó averiguar por qué... Es que me contestó de una manera, señor juez. No sé cómo decirlo. Con vergüenza y con rabia al mismo tiempo. Y además, ya no es alumno mío. Por nuestras manos pasan tantos niños por año. Una no puede seguir la pista a todos los que deja. Pero al menos a uno, a este, queremos seguirle la pista. La educación de un escolar le cuesta al erario público mucho dinero. Un niño que deja su escuela por la mitad es un capital mal gastado, perdido. Necesitamos, para bien de todos, buscar al culpable de esa anomalía. ¿Por qué de ser todo, Dominguito Suárez? ¿Es que es un niño incapaz, infradotado, de bajo desarrollo intelectual? ¿Un niño burro, como se dice vulgarmente? ¿Es que es un niño aragán que no estudia? ¿Es que sus maestros fueron malos? ¿Son ellos los culpables del fracaso de Domingo? ¿O son sus padres los responsables por haber permitido que deje la escuela? ¿Qué pasa con los millones de Domingo Suárez? ¿Con los millones de niños desertores de América Latina? Por lo que oímos, el Tribunal del Pueblo tiene ante sí un caso difícil, pero dramático y apasionante. ¿Qué llevó a este niño a abandonar su educación? El juez se dispone a iniciar la investigación. Una posibilidad, como lo indicó el inspector, sería que el niño padeciera de una incapacidad mental. El tribunal ha requerido el diagnóstico de un psiquiatra especializado en psicología infantil. Doctor Burgueño, por favor. Señor juez, he hecho un estudio completo del niño Domingo Suárez. ¿Los resultados, doctor? El niño no acusa ninguna lesión cerebral ni trastornos congénitos de ninguna clase. Desde el punto de vista psicológico, es un niño tímido, apocado. Pero, fuera de eso, los test de capacidad mental indican una inteligencia normal. Nivel de inteligencia normal. Hay que descartar la primera explicación. Señor actuario, el tribunal desea interrogar a los padres del niño. Feliciano Suárez y Modesta Barreira de Suárez. Los padres de Domingo son gente de aspecto muy humilde. ¿Profesiones? Yo trabajo en una fonda. Peón de cocina. La bandera. El hijo de ustedes ha dejado la escuela y se ha empleado en una verdulería. Atiendan bien lo que voy a preguntarles. ¿Han presionado ustedes por motivos económicos a su hijo para que deje la escuela y se ponga a trabajar? ¿Precio qué? No he comprendido bien la pregunta, señor juez. Disculpe. Si lo han empujado, si lo han obligado a dejar la escuela por necesidad o por lo que sea. No, señor juez. Al contrario. Somos muy pobres, pero queríamos que el chico estudiara. Que no fuera un... Como quien dice un alfabeto, como esta y como yo. Dile tú, Modesta, yo no sé hablar. Me pongo nervioso. Hay que ver con qué sacrificios lo mandamos a la escuela. Pero todo era inútil. ¿Inútil? ¿Por qué? Por más que lo rezongábamos y lo castigábamos y lo poníamos en penitencia, cada año traía peores notas. Y eso que yo le decía y le decía, siempre le decía. Mingo, ¿por qué? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no pones más cabeza? ¿No ves la mala sangre que se hace tu padre contigo? ¿Por qué nos das esos disgustos? ¿Por qué lo haces rabiar así a papá? Si yo hago lo que puedo, mamá. Te juro que hago todo lo que puedo. No digas eso. ¿Qué vas a hacer? Si atendieras y estudiaras, no te hubieras quedado repetidor otra vez. Mira al hijo de la señora Acuña. Justo esta ropa que estoy planchando es de ella. El niño Jorge. Ustedes dos empezaron primer año juntos. Y él ya está en sexto por terminar todos los años con sobresaliente. El año que viene ya va a entrar a secundaria y tú todavía en tercero. No te da vergüenza. No te das cuenta que así vas a quedarte un burro como nosotros. Que no vas a llegar a hacer nada en la vida. Mira, ves cómo se revienta tu padre trabajando. Cómo me deslomo yo fregando ropa y tú... Es que yo... A mí no. No sé lo que me pasa. Pero los otros entienden todo. Y yo no. Y lloraba. No sé lo que me pasa. Y lloraba. Y de ahí no se lo sacaba. Me acuerdo la última vez cuando la maestra me mandó llamar. Qué persona educada la maestra. Me dijo tome asiento. Me mostró la libreta. El cuaderno. Un deber lleno de rayas rojas. Usted ve, señora. No puedo hacer nada. El niño no se aplica. No aprende. No lo puedo dejar pasar a cuarto así. Que... Que no. Pero, señorita, esta es ya la segunda vez que hace tercero. Pero así no puede pasar. No puede. No puede. ¿Cómo se lo digo a Feliciano? Se va a poner hecho una furia. Se amarga tanto. Y es un sacrificio tan grande. Que otro libro, que otro cuaderno, que delantal, que zapatos. Después de todo, si el mingo trabajara, sería un sueldito más en casa. Yo estoy deshecha de los riñones de tanto lavarropa. Vale la pena seguir sacrificándonos si el chico no adelanta nada. No nos tocó un hijo inteligente. Mala suerte. Fregará cocinas como el padre. Que no te puede hacer pasar. Que quedas repetidor en tercero otra vez. No. No. No voy más a la escuela. Nunca más. No voy más y se acabó. No voy más. No voy más. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Pucha! 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 No volvió a casa en dos días. Lo buscamos como locos lo buscamos. Tuvimos miedo. ¿Y si hacía una barbaridad? Hace poco nos confesó que aquel día casi se tira las vías del tren. Casi se tira. Volvió raro. Sí, raro. Conseguí un trabajo. En la verdulería. Trabajo de todo el día. Pero entonces, ¿la escuela? No vas a ir más. No. Trabajo de todo el día. Ustedes se rompen trabajando por mí. No puedo seguir repitiendo. No puedo. No quiero. ¡Pucha! 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 Sí, señor juez, yo fui la última maestra de Domingo. Sinceramente, si he de ser franca, no me sorprendió demasiado que Domingo haya dejado. Casi, casi, quizás sea lo mejor. Repitió primero, repitió segundo, repitió tercero. Ahora, cuando supo que debía volver a repetir tercero, le debe haber dado vergüenza a los 12 años ser el grandote de la clase en medio de niños de 8. A la edad en que los compañeros que empezaron junto a él en primero ya están por terminar la escuela primaria, él seguirá en tercero. ¿Está usted segura de haber sido justa con él al negarle la promoción? Ah, en eso no tengo nada que reprocharme. Tengo la conciencia tranquila. Puedo mostrarle sus cuadernos. Los ejercicios de gramática, un desastre. Los problemas de aritmética, la mitad mal. Y las redacciones, oh, qué redacciones, qué redacciones. Este niño no sabe expresarse. No sabe expresarse. Cuando tenía que pasar al frente a dar la lección, era imposible sacarle una palabra. Promover a un alumno así, aprobar a quien no lo merece, sería una injusticia con los buenos alumnos. Y hasta por el bien del mismo niño. ¿Qué va a ganar con pasar a cuarto sin saber? Y si de lástima llega a secundaria, su fracaso será seguro. Hacer estudiar a un niño así, es hacerlo perder el tiempo a él y a los demás de la clase. Es torturarlo y nada más. Mi nombre es Valverde. Profesor Luis Ramón Valverde. Como experto en educación, puedo confirmar lo que decía al principio el señor inspector. El caso de Domingo Suárez, desgraciadamente, no es excepcional. En América Latina, de cada cien niños que ingresan en primaria, solo doce completan la escuela. Solo doce llegan al final. Los ochenta y ocho restantes abandonan sin terminar. Desertores. ¿Ochenta y ocho por ciento? Ahora bien, como usted comprenderá, señor juez, es un poco difícil afirmar que el ochenta y ocho por ciento de los niños son borricos o haraganes. Realmente. Otro hecho comprobado es que los que abandonan, los que desertan, son siempre los niños de malas notas. Los que reiteradamente pierden el año y quedan repetidores, una y otra vez. Se van quedando atrás, hasta que al final abandonan. Quizá desmoralizados, derrotados. Posiblemente. Y otro dato que llama la atención. Esos que van quedando rezagados hasta que finalmente desertan. Provienen siempre de hogares humildes. Siempre de hogares humildes. ¿Debemos concluir, señor juez, que los hijos de los pobres son los más incapaces o los más haraganes? No. No, evidentemente. Pero entonces, ¿por qué esos reiterados fracanos? Me permite una sugerencia, señor juez, si no es atrevimiento. Diga, profesor Valverde. Creo que en esta audiencia hay una sola voz que no se ha oído. La del acusado, por decir así. La del propio Domingo Suárez. Entiendo que se encuentra en el tribunal. Tiene razón, profesor. No lo hemos hecho estar presentes durante la audiencia para evitarle la violencia de esta situación. Pero ahora, todo acusado tiene derecho a ser oído. El niño está en mi despacho. Señor actuario, haga pasar a Domingo Suárez. Bien, señor juez. ¿Y qué puede decir el niño? Si está clarísimo. ¿A qué tanto buscar explicaciones? Y yo que estaba tan nerviosa. Ahora veo que ser jurado en este juicio es facilísimo. El caso es bien sencillo. Ese niño es un burro incapaz de aprender. Hay niños así, no me lo va a negar. Que los hay, los hay. Pero usted oyó al psicólogo. Dijo, es un niño sin taras de nacimiento. De inteligencia normal. Va, los psicólogos, los psicólogos. ¿Qué saben los psicólogos? Ay, cuando un niño nace inútil, no tiene arreglo. Usted lo oyó. Hasta la madre lo reconoce. Los maestros hicieron todo lo que pudieron. Pero si no nos tocó un hijo inteligente... Y si realmente el chico es de inteligencia normal, como dijo el psicólogo, entonces es peor. Quiere decir que es un niño aragán, que no quiere estudiar. Un flojo. Un perezoso que no pone voluntad. También hay niños así. ¿Y quién tiene la culpa? Nadie. Ellos mismos. Seguro. El único culpable acá, si es que hay un culpable, es el chico. Mire, ahí viene. A decir verdad, parece un chico medio... medio... ¿no? O será simplemente un niño asustado. Siéntate, Domingo. No, no te asustes. Solo quiero que nos digas una cosa. ¿Por qué te fuiste de la escuela? ¿Ve? No dice nada. Silencio absoluto en la sala. ¿Y, Mingo? ¿Por qué dejaste la escuela? Yo no entendía casi nada. ¿Qué? ¿No se te oye? Más fuerte. No entendía casi nada. Todo era muy difícil. No entendías. Tenía razón la maestra. Ese chico no se sabe expresar. La declaración del niño ha resultado casi patética, pero no ha aclarado mucho. ¿Será el tribunal del pueblo el que deba buscar la respuesta? ¿Es Domingo Suárez culpable de su propio fracaso? Queda planteado el caso. Ojalá el tribunal consiga esclarecerlo en la próxima audiencia. ¿Por qué tantos niños de origen humilde fracasan en la escuela? Vamos a necesitar también su opinión, jurado número 13. ¿Es Domingo Suárez culpable de su propio fracaso? Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.